Daniela, cuando hablamos de trata, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un delito transnacional, de uno de los negocios más redituables a nivel mundial, uno de los negocios ilegales, junto con el narcotráfico. Y esto es así porque se vale, por supuesto, de las desigualdades estructurales. O sea, ustedes piensen que el fin último que persiguen las organizaciones criminales son el rédito económico, ¿sí? Tener poder, rédito económico. Ese es el fin principal. Para eso, lo que hacen en el caso de este crimen, como es la trata de personas, es básicamente aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas, del ser humano, y explotarlos. Digo, la explotación tiene que ver con la explotación económica del ser humano, donde las personas están en condiciones terribles, donde, bueno, viven en los mismos lugares, donde están desarrollando sus tareas, donde les prometen cosas que después no cumplen, ¿sí? Por ejemplo, la oferta de empleo, la oferta de un buen salario, son parte de las condiciones en las que se basan los tratantes para lograr ganarse la voluntad de las víctimas. Nadie está exento de ser víctima de trata. Digo, las víctimas de trata, lamentablemente, son personas mayores de edad, menores de edad, personas con un estatus social mejor que otras, personas muy vulnerables. Lo que pasa es que, a ver, ustedes piensen que estas organizaciones criminales se han ayornado en el tiempo, ¿no? O sea, este delito es un delito que va mutando. Y lo que antes era la esclavitud, hoy es la trata de personas, ¿sí? Y uno piensa, bueno, la esclavitud se... pero fue abolida. No, bueno, necesariamente no, porque siguen habiendo grupos poderosos y regiones poderosas que se aprovechan de regiones y personas que realmente están en una situación socioeconómica muy severa. Entonces, digo, la mayor cantidad de las personas que son víctimas de este delito dentro de nuestro país son personas que tienen muchas dificultades económicas, ¿no? Porque es muy fácil ganarse la voluntad de estas personas, por ejemplo, ofreciéndoles una mejor vida, ofreciéndoles un buen trabajo. Pero también pensemos que hay un montón de personas, y sobre todo personas muy jóvenes, que tienen muchas expectativas, por ejemplo, bueno, triunfar, ser famoso, jugar a la pelota, tener mucha plata, ser modelo, ser bailarina. Bueno, todas estas cuestiones también entran dentro de lo que se conoce como una captación más fácil, ¿no? Que genera rápidamente ganarse la voluntad de esa persona. ¿Y cómo lo hacen? A través de las redes sociales, ¿no? Por las redes sociales circulan mucho los jóvenes y es ahí donde están las organizaciones criminales también observando cuáles son las características, los comportamientos de esta franja etaria, que además es un factor de vulnerabilidad también. Bien, la juventud, la niñez, la adolescencia, son también factores de vulnerabilidad. Entonces, digo, dentro de los factores de vulnerabilidad que vemos con más frecuencia en este delito están la situación socioeconómica, o sea, la pobreza, el género y la edad, ¿sí? Son como de los factores más frecuentes de los cuales se valen estas organizaciones criminales para poder avanzar en la búsqueda de dinero, de explotación de estas personas, ¿no? Son como de los factores más frecuentes de la búsqueda de dinero.